Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El ferito mañanero ilumina mi sendero. El ferito mañanero ilumina mi sendero. Porque yo soy el mejor. Querido Santa, cuando tenía 15 años, me enteré que tenía un hermano mayor por parte de padre. Aunque no tenemos el mismo apellido, nos une no solo la sangre, sino también el amor por la danza. Yo lo vi bailando en la televisión y me emocioné tanto por conocerlo. Yo soñaba con estar ahí con él y compartir escenario algún día. Me inspiraste mucho, Carlos Carabalí. Y en esta Navidad es el momento de cumplir mi deseo de acercarnos más que nunca como los hermanos que somos. ¿Sabes, mi amor? Pórtate bien. Debes llorar. Ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Que todo lo apunta, que todo lo ve, que siguen los pasos, que estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, no intentes ocultarte de él, no siempre te verás. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad. Santa no pudo venir, pero envió su mejor reemplazo. Porque hay un deseo que debemos cumplir. Además, yo también extrañaba este escenario. Y lo mejor es que ahora puedo compartir este momento mágico contigo, mi hermano. Así que vamos a bailar. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó, Chivo. And I bet you can bring me back my baby. Because every time I see Christmas lights, I feel as small as come on making my day, Christmas lights. Ho, ho, ho. Ñaño, ñaño. Recuerda que yo soy el representante del pueblo. Mejor rematemos con lo que disfrutamos en esta Navidad. Un buen merengazo. Cuervo, mándala. En estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero gozar. Después de un año entero buscándome la vida, no hay nada que me impida. Gozar mi Navidad, la falta de mi pueblo, no la soporto más y no me para nadie. ¿Por qué me voy para allá? Y es que en la vida, hermano, después de trabajar hay que sacar el tiempo para bailar y para gozar. Tengo que compartir alegre junto a las amistades, por eso estoy sabroso en estas navidades. En estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero gozar. En estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero gozar. Porque yo soy el mejor